¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vlog. Fíjense que hoy vamos a iniciar una aventura. Déjenme, les voy a mostrar qué aventura vamos a empezar el día de hoy. Bueno, déjenme primero guardar aquí unas cosas que me están estorbando. Y ahorita les cuento. El caso es que mientras, 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 les voy pidiendo de favor a los que todavía no se suscriben al nuevo canal que lo hagan. Porque por ahí, pues uno de esos muchachitos rusos, bueno, ucraniano, que no tiene que hacer, pues se tomó la molestia de hackear mi canal. Y, pues, transmitir algunas ondas ilegales aquí en YouTube. Y me dieron de baja el canal anterior. Pero bueno, no vamos a llorar. Suscríbanse en este nuevo canal. La gente que nos está viendo también a través de Tevión Ruta, por favor, suscríbanse al nuevo canal. Ya por aquí les estoy dejando el enlace de cómo aparece ahora la dirección. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar esta aventura que se llama Rutas Mágicas de Veracruz. ¿De qué trata esto? Trata de visitar seis pueblos mágicos de aquí de Veracruz. O sea, los seis pueblos mágicos de Veracruz. Tomarse una foto. Esas fotos se van a pegar aquí en esta planilla. Y una vez que lo llenes, vas a ir a cualquiera de esos pueblos mágicos y te van a obsequiar por ahí un pequeño presente. No lo hacemos tanto por el presente, lo hacemos por ir a conocer. Y pues hoy vamos a empezar con tres de esos pueblos. Coscomatepec, Coatepec y Jico. Vamos a hacer esa ruta. Viene hoy Edrey con la poderosa Vortex. Vortex, Nico, que quién sabe si haga la ruta completa porque anda medio malito. Y nos acompaña igual Carlos aquí en su poderosa Benelli 200. Ya estamos puestazos. Estamos a punto de salir. Son como ocho y media de la mañana. Y pues vamos a darle. Bienvenidos. Quédense con nosotros. Bueno, nuestra primera meta fue llegar a Coscomatepec, uno de los municipios que desde hace más tiempo, me parece, cuenta con el título de pueblo mágico aquí en el estado de Veracruz. Son seis pueblos mágicos y un pueblo con magia, que ese lo vamos a ver en el siguiente episodio, que es Tlacotalpan. Tlacotalpan no tiene como tal el nombramiento de pueblo mágico, pero sí es pueblo con magia. Y pues entra, obviamente, dentro de esta aventura que iniciamos con estos tres pueblos mágicos que visitamos para poder empezar el llenado con fotos de nuestra planilla, nuestro mapa. Tlacotalpan, donde pues obviamente poder conocer estos lugares. Cosco es un lugar que hemos visitado mucho, pero que creo que al menos con estos amigos que he estado rodando recientemente, nunca habíamos pasado aquí al centro. Siempre por lo regular quedamos por ahí abajo en la entrada o en los alrededores, hacia alguna de las comunidades que van hacia las montañas. Y pues no, no habíamos venido al centro. Acá es que pasamos aquí al centro, pedimos informes sobre si estaba abierta la oficina de turismo, porque se supone que teníamos que pasar a que nos sellaran, pero bueno, ya después nos explicaron que no. Y aprovechamos para desayunar aquí en Coscomatepec. Ahí está, bandita, punto uno de nuestra ruta de pueblos mágicos de Veracruz, Coscomatepec. Aquí tenemos a un coscomatepecano ilustre. Y aquí atrás la catedral, el kiosco. Es un parque pequeño el de acá, muy bonito. Y pues aquí hay una vista del volcán que ya la habrán visto ahorita cuando veníamos llegando en la moto, que está mero de este lado, pero pues aquí no se alcanza a ver. Es el Palacio Municipal. Y bueno, pues vamos a averiguar desde cuándo es Pueblo Mágico, Coscomatepec. Ahí se ve. Allá atrás, apenita sí se ve. Mira, aquí pasó el Juego Olímpico. Juego Olímpico en el 68, igual por Orizaba. Orizaba, sí. Aquí está, bandita. Pues ahí está, Coscomatepec. Una vez que desayunamos, pues partimos ahora sí con rumbo hacia nuestros dos siguientes destinos, que eran ni más ni menos que Coatepec y Jico. Ambos municipios vecinos de la capital del estado, que es Jalapa, por lo cual proseguimos sobre la carretera federal Fortín-Jalapa, Fortín-Huatusco. Y pues ahí íbamos ya un poquito pues empezando a cansarnos, ¿no? Porque empezamos la ruta temprano, por ahí de las 8 de la mañana. Ya no me acuerdo exactamente. Pero el caso es que casi a las 11 estábamos saliendo de Cosco. Después de desayunar y de pues ahí tomarnos las fotos y todo este asunto. Pues agarramos camino hacia Patepeca. Aquí empezábamos ya a ver los letreros hacia nuestro primer, bueno, nuestro segundo destino. Y pues eso obviamente nos ponía ya muy contentos, ¿no? Porque al menos yo para esa zona nunca, nunca había ido. Era mi primera vez. Me parece que nunca ya había ido en coche alguna ocasión. Y lo que no sabíamos es lo que nos esperaba ya para llegar a Coatepec. Yo sinceramente estaba pensando que eso era algo de todos los días para poder entrar a este pueblo mágico. Y dije, no, la verdad es que no quedan ganas de regresar. Pero bueno, después nos explicarían la razón. Había un tráfico intenso. Era un interminable desde la entrada del pueblo hasta el centro mismo. Y la verdad es que pues sí se nos hizo así como que, ay, qué horror, ¿no? Ya llevamos aquí como 40 minutos aquí. Aquí justamente empezaba el tráfico. Y pues la verdad es que sí se les sufrió para poder llegar al centro de Coatepec. Pero llegamos. Ahí sí no pudimos hacer mucho porque ahorita van a escuchar ustedes la causa, razón, motivo, circunstancia por la que había muchísima gente ese día. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿dónde están las letras de acá de Coatepec? La letra de Coatepec están en lo que es este, el parque. Pero ahí, pero no se puede entrar al parque ahorita. ¿No se puede entrar al parque? Oh, qué caray. Sí, está en el timo de Morena. Por eso está el desorden de este que hay. Ah, ya. Entonces ahí hay un evento ahorita. Un evento. Ok, ya te iba yo a preguntar si siempre estaba así para no regresar. No, eso es madre, por Dios, te lo juro, eh. ¿Sabes qué? Es que estamos haciendo una ruta de pueblos mágicos. Ok. Nos dieron unos folletos que teníamos que pasar, tomarnos una foto. ¿Qué es lo más emblemático de acá entonces? La iglesia. El parque, eso. El parque, lo que viene siendo la iglesia de San Jerónimo. Ok. Viene siendo, ¿qué más? Otra cosa que sería emblemático. Pero bueno, pues sí, la iglesia, porque vamos igual para Jico. ¿Podríamos pararnos aquí adelante de la camioneta? Sí. Gracias. Pues así como nos lo comentó nuestro amigo el oficial, había un meeting ese día en las elecciones internas del partido en el poder y bueno, ahí se ve que sí tiene mucho poder de convocatoria, ¿no? Estaba terrible el asunto. Eh, amigos, pues aquí andamos en Coatepeca. Entramos a una placita de artesanía y nos costó un poco de trabajo llegar ahí y un relajo aquí con la elección de el partido que gobierna nuestro país. Y dicen que hace rato de plano no cabía ni un alma, que ahorita ya se está liberando. Vamos a, sí, también, ya nos va a agarrar el agua y vamos a continuar, vamos hacia Jico. Hicimos ya nuestra foto acá, suelta la foto en Jico y tendríamos ya cubiertos tres de seis pueblos mágicos. ¿Qué les pareció la llegada acá? Muchísimo tráfico. Demasiado. Ahora vamos a buscar a Linda que no sabe, ah, ya está, mira, ya la vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Y pues bueno, vamos hacia Jico. Ya no pude grabar mucho de acá porque creo que la otra cámara con la que estaba grabando no grabó, pero aquí está la iglesia principal, el parque está ahí atrás. Ya vendremos un día con calma. Ahorita venimos en tipo, en modo mini rally para poder cubrir los tres pueblos. Llevamos dos de tres, así que creo que vamos bien. Son como las dos de la tarde más o menos. En fin, vámonos. Y bueno, pues como lo comentamos, la entrada fue difícil. La salida también estaba todavía, pues todo el acarreo a todo lo que da ahí de personas de distintas comunidades. Pero bueno, seguimos y empezamos ya a ver letreros de donde se supone que llegábamos a Jico. Como cinco veces vimos ese letrero de bienvenidos a Jico. Ya bien emocionados, creyendo que ya estábamos llegando. Y pues bueno, es un municipio grande. Al parecer, su cabecera municipal se encuentra un tanto alejada de aquí, de esta zona que venimos viendo por acá. Y pues bueno, la cuestión aquí es que nos agarró un aguacero. Bueno, no nos agarró el aguacero, sino que en lo que decidimos pararnos a comer cayó un aguacero de esos que, híjole, hubiéramos acabado como sopas. Pero, pues como estábamos ahí disfrutando de los alimentos, pues la verdad es que no nos tocó la lluvia. Ya solamente de regreso nos tocó un poquito, pero eso lo van a ver ahorita más adelante aquí en el video. El caso es que estamos ya llegando prácticamente a Jico, a las afueras. O a la entrada, como lo quieran ver. Pasamos a desayunar en uno de estos restaurantes que están aquí a la orilla de la carretera. Donde, pues sí, nos trataron bien. Estaba rica la comida. No era lo mejor tal vez así que digas, wow, no, la gran cosa que de repente tú ves en la carta y dices, no, pues trae esto, aquello y el otro. Y pues como que sí, allá cuando te lo llevan dices, ah, bueno, pero no te dijeron que las memelitas eran micro memelitas, ¿no? Para los que no conocen o no son de aquí de la zona de Veracruz, memelitas son unas tortillas gorditas que llevan salsa y queso y pues saben muy ricas. Cuando puedan probarlas donde quiera, pruébenlas. El caso es que cuando vengan aquí a comer, pues no se confíen de que les van a dar memelitas porque son muy, muy, muy pequeñitas. Son prácticamente aperitivo lo que les van a dar. Muy rico eso sí. Esa vez pedimos un platillo de cecina que este Lolo dice que tenía hambre y pues ahí compartimos. La verdad es que sí me dio bien para los dos a pesar de que eran micro memelitas, insisto. Pero la verdad es que estaba muy, muy buena la comida. Se llama el patrón este lugar. Saludotes a la banda de ahí y pues continuamos. Antes de llegar al tercer pueblo mágico, vamos a disfrutar la comidita, una chelita. Estamos listos para comer. Provechito, provechito, provechito. ¿Qué onda viejos chochos? Nos estamos dirigiendo hacia, ¿cómo se llama? Chico. Hacia Chico. Por Chico. Pues una vez que se calmó la lluvia, continuamos. Ya estábamos aproximadamente a unos 10, 15 minutos del centro de Chico. Lugar muy bonito. Que fue el que pudimos recorrer un poquito más de los tres. Porque como ya les habíamos dicho, íbamos en modo mini rally. Fue una ruta de aproximadamente 500, 600 kilómetros ida y vuelta. La que no le gustó mucho a Lolo porque dice que nomás lo llevamos a sentarse. Pero pues así son los rallies, banda. Bueno, pues ya llegamos a Chico después de un buen aguacero que no nos tocó, por suerte. Estuvimos comiendo en lo que llovía. Y la verdad me está gustando mucho Chico, ¿eh? Muy bonito el pueblo. Lleviendo en lo que comió. Estamos llegando aquí a tomarnos la foto para nuestro mini rally. Y la verdad es que está muy bonito el lugar. Ya va a llover de nuevo, así que nos tenemos que apurar. Regresamos. Para variar, nos reciben con cohetes como todo pueblo a donde vamos. Oigan, miren. El ángel de la independencia aquí. Abajo de la iglesia. La iglesia está muy bonita. Y nos tocó llegar ahorita mero en la feria. Por eso es que están echando los cohetes. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que aquí sí hay mucho que ver. No sé si íbamos a ir a las cascadas o ya no. A ver cómo está el camino, ¿no? Porque igual sí está muy tierroso. Para conocer por lo menos una cascadita. Porque haber venido hasta acá y no conocer. Por lo menos una cascada. Eso sí va a estar cañón. Ahorita vemos, ahorita vemos. Qué hondón. Aquí está el parque. Bueno, todo esto es el parque. Desde acá. Y hasta acá. Quiero mostrarles la iglesia. La verdad es que, como les dije, venimos en modo rally. Cuando se viene en modo rally, pues no hay mucho tiempo para ver y conocer. De hecho, de Costco, pues prácticamente pasamos a tomarnos la foto, a desayunar. En Coatepec había un relajo en el centro y ya no pudimos recorrerlo. Pero pues aquí lo que es Jico sí tiene ahorita una bonita estampa. Con este atardecer después de la lluvia. Está la feria, están los juegos. Porque se está celebrando la fiesta del pueblo. Muy bonito, ¿eh? Me gustó mucho Jico. Lugar para volver a venir. Con calmita, a conocer todos los alrededores. Y bueno, miren, como les decía, sí viene efectivamente llegando la procesión. Por eso es que están lanzando los cohetes. Ahí viene... Es una virgen, la que veneron acá. Quiero ver a los payasos. No creo que traigan danzas, no se oye. Pasó el señor ahí en la mano con los cohetes. Un cohetero clásico, mira. Habría hecho otro. Eh, mira, nomás los... Los encarrila y pacas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el otro, mira, ahí va. Ahí va a salir, mira. Mira. ¿A qué lo prenden? Con un cigarro. Este es un cohetero clásico, mira. Con el cigarrito los va prendiendo, dirá. Sale fuego de eso. Y ahí va. Ahí va el torito, mira. ¿Lo van a prender, no? Al rato, a las 8. Pero ese no es el mayor o sí. No, ese debe ser un castillo. Ahí viene la puesta. Nadia. ¡Etero loco! Pues miren, sin pensarlo, llegamos a ver en el momento de la fiesta del pueblo. Aquí viene llegando la virgen. ¿Y por qué hombre es de un lado y lo pides del otro? ¿Está así ha de ser la canción? ¿Sí? ¿No? 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 Amigos, ya nos vamos, es ya bien tarde, ya son como casi las 6, 5 y algo. Nos marca 3 horas de aquí a Paso del Toro y luego de Paso del Toro Orizaba es otra hora y media, 4 horas y media aproximadamente de viaje nos esperan. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a grabar y pues ahí estamos en contacto. Pues como siempre banda, los dejamos aquí con unas imágenes de la salida de Jico que también estaba atascada la carretera, miren tuvimos que ir filtrando la verdad porque estaba muy 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 denso el tráfico, pero todo bien, de ahí pues hicimos aproximadamente 2 horas hasta nuestro punto medio que era Paso del Toro, aquí estamos prácticamente saliendo de Cardel con este atardecer tan hermoso y colorido, nos despedimos banda, como siempre muchas gracias, no olviden suscribirse a todas las redes sociales si nos están viendo por YouTube, si nos están viendo por Canal TVO aquí en Orizaba y la región, donde quiera que nos estén viendo, muchísimas gracias por apoyar este proyecto de Mau Vidal Motoblogs. Ya recuperamos nuestro canal original, así que nos pueden seguir en cualquiera de los dos ya que ahí va a estar el contenido en los dos canales de YouTube. Pásenla muy bien, nos vemos en la próxima rodada que ya fue la segunda parte de estos Pueblos Mágicos y nos fuimos hasta Tlacotalpa. ¡Hasta pronto!